Ya van llegando chicas y chicos Y todos tienen muchas ganas de rockear Esa nueva manera de sentirse muy juntos A ti mi amigo es que yo canto Si no puedes o no sabes sonreír Coge ya tu guitarra y ven a rockear Tendrán mas nuevos amigos con quien reirás Ya no habrá mas tristeza Dime ayer Yo quiero rock Yo quiero rock Yo quiero rock Yo quiero rock A ti mi amigo es que yo canto Si no puedes o no sabes sonreír Coge ya tu guitarra y ven a rockear Tendrán mas nuevos amigos con quien reirás Ya no habrá mas tristeza Dime ayer Yo quiero rock 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 Ya no habrá más tristeza, olvídalo allá Yo quiero rock, yo quiero rock 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 Yo quiero rock Yo quiero rock Coge ya tu guitarra Yo quiero rock Vamos Olvido ayer Yo quiero rock Coge ya tu sonrisa Yo quiero rock Olvido a los penales